6.2 millas para todos para los que dan la milla extra ante cualquier obstáculo para los que saben que juntos volamos más alto y para los que quieren reencontrarse en la pista de despegue vuelve el run tour para todos inscríbete en la carrera en la que volveremos a correr juntos podrás realizar una donación voluntaria a nuestro programa social Banco de Millas Run Tour, Bogotá, 4 de diciembre de 2022